¡Benzoni! ¡Benzoni! ¡Ya estás ahí! ¡Menos mal! ¡Todo tiene que salir perfecto! ¡¿Me entiendes?! ¡Todo el mundo quiere... ¡Era Nefertiti! ¡Va a venir el rey, el presidente, tres ministros, un concejal de cuenca! ¡El alcalde de mi pueblo! ¡La cuñada de mi primo que no conozco pero que me han dicho que... ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Hey! ¡Por couenca! ¡Hala! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!